Bueno, entonces, colegas, vamos a empezar viendo lo que son las normas para este curso de drenaje, ¿no? Drenaje vial. Nosotros tenemos la norma OS 060, que establece un drenaje pluvial urbano. Vamos a revisar esta norma, vamos a ver dónde es aplicable para nuestros casos, ¿no? Y, bueno, tener los conceptos claros de qué se trata. Vamos a revisar también el manual de hidrología y drenaje, ya del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En el cual establece también características de hidrología, hidráulica y drenaje, ¿no? Que también esto serviría como parte, digamos, de la norma que tenemos, ¿no? Entonces, ya esto nos da algunos parámetros de diseño para que nosotros tengamos que respetar mínimamente, ¿no? Mínimamente. Estas normas, tanto este manual como el de drenaje pluvial urbano, han sido sacados del libro de hidrología aplicada de Venti Show, ¿ya? Entonces, este libro también les voy a proporcionar, bueno, para que ustedes vean. Y justamente de acá ha salido la norma, ¿no? Y vamos a ver en algunos casos que la norma, este, tiene algunas, por este, en el caso de drenaje pluvial urbano utiliza cierta simbología, en el caso de manual de hidrología y drenaje utiliza otra simbología para lo mismo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que, lastimosamente, pasa en el Perú, donde debería haber, digamos, una, algo que sea, tanto para este manual como también para el manual de drenaje pluvial, manejar por los mismos términos. Porque a veces se lleva la confusión. Están hablando de la misma cosa, pero con otros términos. Entonces, bueno. Pero aún así, como le digo, todo esto sale, la mayoría sale de acá de este libro, ¿no? Que es el libro de hidrología aplicada de Wintishow. De todas maneras, el tema de hidrología está presente y vamos a hacer referencia también a algunos casos de algunos libros. Acá yo tengo el libro de hidrología de Máximo Avillón, ¿no? Es el libro de hidrología de Máximo Avillón. Y vamos a hacer uso de, él tiene un software que se llama el Hidroesta, ¿no? Que nos permite hacer cálculos muy rápidos de algunas cosas. No nos los hace todo, obviamente. Nosotros tenemos que hacer muchas, muchas cosas todavía. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, viendo acá lo que es la norma OS 060 y vamos a definir algunas cosas. Y, bueno, básicamente recordar, ¿no? Vamos a básicamente recordar. El objetivo de la presente norma es establecer los criterios generales de diseño que permitan la erosión de proyectos de drenaje pluvial urbano. Que comprenden la recolección, transporte y evacuación del cuerpo receptor. A un cuerpo receptor de las aguas pluviales que se precipitan sobre la erosión. Ok, entonces, ni hablar. Este es lo que es el tema de drenaje, ¿no? Y, bueno, indica, pues, quiénes están a cargo, ¿no? Son responsables de la aplicación, el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el Programa de Apoyo o Sector de Sañamiento, PAPS, ¿no? Sus autoridades para el ejercicio, bueno. La base legal, ya nosotros tenemos un tema de bases legales acá, que no, no quiero incidir mucho, ¿no? Vamos a ver los estudios de evaluación de impacto ambiental. Esto es muy importante, ¿no? Actualmente es muy importante esto. Y hay veces, este, indican que esto se debe hacer en la preinversión. Pero, ¿qué sucede? Que en la preinversión no hacen este trabajo. Entonces, al momento de que se está haciendo el proyecto, o inclusive en la ejecución de obra, como caso del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Culiaca, no tenía este estudio, ¿no? No había este estudio. Entonces, ¿qué pasa? Pues, este, hay los problemas que ya conocemos, ¿no? Entonces, es importante esta evaluación del impacto ambiental. Bueno, acá hay que ser claros en los conceptos que tenemos acá. Vamos a hacer algunas definiciones, ¿no? Entonces, este, Alcantarilla dice que es el conducto subterráneo para conducir agua de lluvia, aguas hervidas o una combinación de ambas. El Alcantarillado pluvial, conjunto de alcantarillas que transportan agua de lluvia, solamente agua de lluvia. Alineamiento, dirección en el plano horizontal que sigue el eje del conducto. Bueno, estos son conceptos que ustedes ya conocen, ¿no? Base, capa del suelo compactado, debajo de la superficie de rodadura de un pavimento, ¿no? La verma, acá me interesa, ¿no? La verma dice la zona lateral pavimentada o no, de las pistas o calzadas utilizadas para realizar paradas de emergencia y no causar interrupción de tránsito. ¿Qué sucede con la verma? En el tema del drenaje, dependiendo, digamos, del tipo de pista, mi verma puede ser parte de mi drenaje urbano, ¿ya? O sea, hay casos en el cual yo voy a tener que diseñar que la verma vaya a ser parte de la sección del drenaje urbano. Es por eso importante que nosotros tengamos este concepto. Muy bien, bombeo de la pista. Bueno, ustedes saben cuál es el bombeo de la pista. No, no quiero entrar mucho en detalle. Lo que sí habría que... Es una pendiente transversal, me hablaba, ¿no es cierto? A partir del eje de la pista, con el que se termina la superficie de rodadura, vehicular se expresa en porcentaje. Entonces, este bombeo de la pista es necesario en el sentido, pues, de que cuando yo voy a hacer mi diseño de un sumidero, yo voy a tener que tener en cuenta esa pendiente, ¿no? Porque va a ser esa pendiente... Hay dos... Parte de esta pendiente la que va a ser necesaria para diseñar, digamos, un sumidero, ¿no? Entonces, por eso que es importante este porcentaje. Claro, nosotros lo vemos, digamos, con zeta, ¿no? Como un talud. Bueno. El buzón, estructura de forma cilíndrica, generalmente de 1.20 metros de diámetro, son construidos de mampostería, con niños de concreto, bueno. En términos generales, ustedes ya conocen lo que es un buzón, ¿no? Esto del espaciamiento de buzones y de inspección, también está en la norma, más clara, ¿no? Simplemente acá da una descripción. La calzada, miren acá. Esta es la porción del pavimento destinado a servir como superficie de rodadura vehicular. La calzada, yo también la tengo, en algunos casos, si yo deseo, va a depender del tipo, digamos, de tránsito, si es un tránsito no muy alto, a la calzada yo también la puedo poner como una sección de transporte de drenaje, o sea, de agua, ¿no? Entonces, como, digamos, parte de mi sistema de drenaje, ¿ya? Entonces, la calzada podría ser, en algunos casos, ¿no? O sea, sobre todo cuando la capacidad, digamos, de la cantidad de autos que no es muy elevado, que pasa, digamos, por esa calle, yo puedo utilizar la calzada como parte de la sección hidráulica. Pero en el caso de que el tránsito es muy fuerte, no. La calzada deja de ser parte de la sección hidráulica, ¿no? Entonces, acá. El canal, conducto abierto o cerrado, ¿no? Abierto o cerrado que transporta agua, bueno, el canal ya todo lo conoce. Ya, la captación, estructura que permite la entrada de aguas hacia el sistema pluvial, en este caso nosotros vamos a tener sumideros, ¿no? Hay tipos de sumideros, ya lo vamos a ver. Suma de las cargas hidráulicas, suma de las cargas de velocidad, presión y posición. Bueno, algunas cosas. Coeficiente de escorrentía, ustedes ya saben. El coeficiente de escorrentía que utilizamos, que la norma nos indica que utilicemos es Manning. Entonces, obviamente, son coeficientes que se tienen que poner, ¿no? Ah, pero ese es el coeficiente de fricción, ¿no? Coeficiente de ergocia y Manning, ¿no? Parámetros que mide la resistencia y el flujo en canalizaciones. Entonces, acá vamos a ver de que, en el caso, digamos, de que haya bastante transporte de sedimentos, mi coeficiente tengo que aumentarlo en 0.02 unidades, ¿no? Para justamente, este, representar mejor, digamos, la rugosidad, ¿no? Porque entenderán, digamos, que cuando hay arenas o hay gravillas, la rugosidad aumenta. Por lo tanto, a los parámetros, realmente, de Manning, que ustedes lo conocen, en diseños normales, nosotros tenemos que hacerle un incremento de 0.02, ¿no? Entonces, eso también nos dice la norma, ¿no? Y ahí ya nos da algunas consideraciones. Corte, sección de corte. Bueno, cuenca es el área del terreno sobre la que actúan las precipitaciones pluviométricas y en las que las aguas drenan hacia una corriente en lugar de alto. Bueno, la cuneta, indudablemente, esta es la parte importante, digamos, del diseño de una pista, ¿no? A nivel hidráulico, es estructura hidráulica descubierta estrecha y en sentido longitudinal destinada al transporte de aguas de lluvia, generalmente situado al borde de la calzada, ¿no? Claro, en este caso ya no hay una verma, ¿no? Ya no hay una verma, sino este de frente de la calzada, para este caso que se está explicando acá. La cuneta medianera, obviamente, en la mitad, ¿no? De una carretera de dos vías, obviamente tiene que haber un día. Derecho de vía, ancho reservado por la autoridad, ¿no? Para ejecutar futuras ampliaciones de obra. Ese derecho de vía han visto que nadie respeta, ¿no? Uno dice que tiene que haber un ancho de vía, un derecho de vía y al final nadie respeta. Dren, zona, dice, zanja o tubería con la que se efectúa el drenaje, claro. Drenaje, retirar del terreno el exceso de agua no utilizable, ¿no? Lo que vamos a diseñar, ¿no? Vamos a diseñar justamente esto, ¿no? Vamos a retirar el exceso de agua no utilizable. Drenaje urbano, dice, drenaje de poblados y ciudades siguiendo los criterios urbanísticos. Bueno, urbano, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos que saber manejar tanto urbano que va a ser, digamos, en lo que son pistas, claro, como temas mayores y en lo que son vías más grandes, ¿no? Lo que son carreteras. Entonces, es interesante acá porque el drenaje urbano, y en este caso, básicamente nosotros, lo que tenemos que hacer es dividir. Va a haber dos tipos de drenaje. Va a haber un sistema de drenaje urbano mayor y va a haber un sistema de drenaje urbano menor. Cada uno con sus propias características de diseño. En el diseño de drenaje urbano mayor, dice, sistema de drenaje pluvial que evacúa caudales que se presentan con poca frecuencia y además de utilizar el sistema de drenaje menor, o sea, el alcantarillado pluvial, utiliza las pistas delimitadas por los sardineles de las veredas como canales de evacuación. O sea, en realidad ese es, pues, el sistema de drenaje completo, ¿no? Y dice, se presentan con poca frecuencia. Si se presentan con poca frecuencia, obviamente son los eventos máximos, ¿no? Porque los eventos máximos no se presentan cada rato. Entonces, en el caso, por este, ya me voy adelantando, el drenaje urbano mayor se diseña por un periodo de retorno de 25 años. ¿Ya? ¿No? 25 años. Se alimenta y la norma ya no se establece porque antes sabía que, oye, ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo 10 años? ¿5 años? Hay uno, pues, se le puede, creo, yo quiero 50 años, ¿no? Pero, obviamente, la norma nos dice que este sistema de drenaje urbano mayor se establecería, digamos, con un periodo de retorno de 50 años. En el caso, digamos, de Juliaca específicamente, acá tendrían que ser los canales principales, que en este caso sería, digamos, el canal Torococha, el que tendría que estar diseñado para soportar estos caudales, ¿no? Pero, bueno, es un tema que también el proyectista lo puede cambiar. O sea, obviamente, este simplemente es una cosa, ¿no? Lo podría justificar y podría bajar. En este caso, por decir, tenemos el drenaje urbano menor que es el sistema de alcantilio pluvial que evacúa caudales que se presentan con una frecuencia de 2 a 10 años, ¿no? O sea, entonces, este sistema de urbano menor básicamente van a ser, este, digamos, las cunetitas, ¿no? O algunas alcantarillas que no son de mucha importancia, con el cual, este, el periodo de retorno podría ser de 10 años, ¿no? Dice de 2 a 10 años, inclusive da la posibilidad de que sea 2 años, ¿no? Entonces, este, bueno, ya el proyectista debería evaluar, digamos, a qué magnitud debería diseñar este periodo de retorno. Duración de la lluvia. Claro, es el intervalo de tiempo que media entre el principio y el final de la lluvia y se expresa en minutos, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura una lluvia, no? Entonces, este, lastimosamente nosotros en el Perú no tenemos fluviógrafos, ¿no? Y no sabemos determinar exactamente cuánto dura una lluvia y menos un evento extremo, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que cerrar la zona o en todo caso conversar con gente que vive en la zona para ver, digamos, cuánto más o menos ha durado un evento extremo. Porque yo necesito este dato, este es un dato importante, ¿no? Este es un dato muy importante, ¿ya? Que lo vamos a ver, obviamente, vamos a hacer los cálculos, todo eso. Eje, bueno, ya saben, en línea principal que señala el dañimiento de un conducto canal, entrada, estructura que captó o recoge el agua, descorrentía superficial en las cuencas, no puede ser un sumidero, ¿no? Estructuras de unión, dice, cámara subterránea utilizada en los puntos de convergencia de dos o más conductos, pero que no están provistas de acceso desde la superficie. Se diseña para prevenir la turbulencia en el escurrimiento dotándola de una transición. Claro, o sea, si yo voy a apuntar, digamos, dos canales que tengo, tengo que tener una estructura de unión, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la estructura de unión. Frecuencia de lluvias, dice, es el número de veces que se repite una precipitación de intensidad dada en un periodo de tiempo determinado. Es decir, el grado de ocurrencia de una lluvia, claro, la frecuencia de lluvia. Eso también nosotros lo vamos a ver en este curso, porque, de todas maneras, tenemos que manejar esos datos. Filtro, dice, material natural o artificial colocado para impedir la migración de los finos que puedan llegar a obstruir los conductos, pero que a la vez permiten el paso de agua de exceso para ser evacuada por los conductos. Bueno, claro, es un material natural, pues, es un filtro, ¿no? Digamos, este, que casi, no, 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 no se maneja mucho, pero, bueno, acá, acá está el concepto. Flujo uniforme, este concepto ya lo conocemos, dice, flujo en equilibrio dinámico, ¿no? Es aquel en el que la altura del agua es la misma a lo largo del conducto, y por tanto, la pendiente de la superficie del agua es igual a la pendiente de fondo del conducto, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que hay varios tipos de flujo, ¿no? Hay flujo permanente y flujo no permanente, ¿no? Hay flujo uniforme y flujo no uniforme, ¿no? En el caso de flujo uniforme está asociado al espacio, entonces significa que la sección no cambia, y como no cambia la sección, y adicionalmente es un flujo permanente, por lo tanto, tanto la pendiente de mi canal como el nivel de aguas son paralelos, ¿no? Claro, acá el tema de flujo uniforme, nosotros en un momento ya no lo utilizaríamos, porque vamos a utilizar un flujo no uniforme y un flujo no permanente, ¿no? Sobre todo si es, digamos, si queremos hacer con el diseño de una tormenta, ¿no? Entonces, bueno, nos lo está poniendo acá. La norma no establece exactamente que yo tengo que hacer un análisis de transitorios hidráulicos. O sea, da la potestad al proyectista para hacer un flujo de transitorios hidráulicos. Pero ¿qué sucede? En la hidráulica es de que, en el caso de drenaje urbano, yo voy a tener subcuencas, y de cada subcuenca va a entrar a mi canal principal. Por lo tanto, como va a entrar de cada subcuenca al canal principal, yo tengo que hacer, pues, un análisis de transitorio hidráulico, porque tengo que ver mi evacuación final, ¿no? ¿Cómo va a salir en mi evacuación final? Entonces, ya un poco flujo uniforme sería, pues, para un caudal muy... o un cálculo muy rápido, ¿no? Muy... Entonces, creo que claro, se utiliza, ¿no? Vamos a ver. Y etograma, esto sí lo vamos a utilizar, el etograma dice distribución temporal de la lluvia, visualmente expresa en forma gráfica, ¿no? En el eje de las abscisas, o sea, en la parte de abajo de las X, se anota el tiempo. Y en las ordenadas, la intensidad de la lluvia, ¿no? Bueno, acá pone la intensidad de la lluvia, no siempre es la intensidad, es la precipitación también. Porque entenderán que yo, para mí es más fácil entender una precipitación que una intensidad, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, acá dice intensidad, pero también se maneja en precipitación. En ambos sistemas, yo puedo entrar a los software, ¿no? Cuando vaya a entrar, manejo de software, puede entrar a la intensidad o la precipitación. Visualmente, para mí, es más manejable la precipitación, ¿no? Porque, digamos, va a... Por ejemplo, en 15 minutos, hay una precipitación, digamos, de un milímetro, los otros 15, y así, de otros dos milímetros, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, no se preocupa. El hidrograma unitario, bueno, ya ustedes también conocen este término, lo vamos a recordar un poco, hidrograma resultante de una lluvia efectiva unitaria de un centímetro, ¿no? Acá pone un centímetro y las fórmulas que establecen esta norma es por un centímetro. Más manejable, o es que no sea más manejable, pero los otros libros hablan de un milímetro. O sea, un milímetro de lluvia en cierta área, ¿cuánto puede generar de escurrimiento o de caudal, ¿no? Acá ya ponen centímetros, hay que tener cuidado esto, porque las fórmulas que después me da hablan de centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver las otras normas y los manuales de hidrología que hay veces manejan milímetros, basta que sea milímetros, cambia un numerito, ¿no? Pero el concepto es el mismo, ¿no? O sea, sería cuánto de escurrimiento me produce un centímetro de lluvia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto. Y hay, pues, hay varios tipos de hidrogramas, ¿no? Que lo vamos a ver en su momento. La intensidad, bueno, ustedes ya saben, es el caudal de precipitación pluvial, bueno, le ponen caudal, es la precipitación en alguna superficie por medida de tiempo. Se mide en milímetros por hora, claro, así se mide la intensidad, ¿no es cierto? En milímetros por hora, ¿no? También en litros por segundo, por hectárea, bueno, ya son las medidas que no puede manejar, ¿no? Lo que me conoce es milímetros por hora, ¿no? ¿Cuántos milímetros en una hora llueve, digamos, ¿no? Ya es, cuando hay tiempo es intensidad, cuando no hay tiempo es precipitación. La lluvia efectiva dice porción de la lluvia que escurrirá superficialmente, es la cantidad de agua lluvia que queda de la misma después de haberse infiltrado, evaporado o almacenado los charcos. Bueno, en términos generales, cuando va a llover, parte del agua que va a pasar de la lluvia, el agua lluvia se va a infiltrar, pero eso que se va a infiltrar no va a producir escorrentía, pues lo que va a producir escorrentía es la lluvia efectiva, ¿no es cierto? O sea, que sería la diferencia de lo que llueve menos de lo que se infiltra. Entonces, para ver el tema de infiltraciones también vamos a manejar nosotros, hay dos metodologías que se utilizan de acuerdo a la fórmula que yo aplico, ¿no? Si es, digamos, el sistema el SIA, el sistema racional, se utiliza el valor de C, ¿no? Que es un coeficiente que ya me establece la infiltración. Pero si utilizo hidrogramas unitarios conviene el número de curva, ¿no? El número de curva es un valor que me determina. Este es el, bueno, determinar esta lluvia efectiva es lo que también tenemos que hacer. La mediana, bueno, ustedes saben que es la porción de una carretera, bueno, de dos vías que permiten su suspensión de dos pistas, una y otra de la vuelta. Montante, tubería vertical por medio de la cual se evacúa el agua pluvial de los niveles superiores e inferiores. Acá hay que decir algo de que lo ideal, digamos, que el agua de techo va a bajar por la montante pero que no llegue, digamos, no llegue, digamos, al sistema de drenaje, sino lo ideal es que se infiltre, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, bueno, es un tema ya de cultura, de que los patios deberían tener, digamos, áreas que no estén impermeabilizadas completamente, ¿no? O sea, con pastos, todo eso, para que el agua llegue ahí. ¿Por qué? Entenderán de que la lluvia genera caudales importantes. Entonces, lo que conviene es de que no, mucha del agua que se tiene, pues, no llegue al sistema de drenaje porque va a colapsar mi drenaje. Y es lo que pasa lastimosamente acá en nuestro medio, ¿no? Que uno, inclusive, las aguas de lluvia las conecta a sus sistemas de desagüe. Entonces, ¿qué pasa? Ellos piensan de que eso va a soportar. No es así, ¿no? Entonces, hay recomendaciones de que ya, como proyectistas ustedes, en caso, van a hacer un proyecto edificatorio, es necesario que ustedes ya manejen áreas, digamos, no totalmente impermeables, o sea, no, ¿no? Que tengan cierta capacidad de filtración donde ustedes pueden, a ver, pero a veces no se puede, bueno, si no se puede, ya pues no queda otro, ¿no? El pavimento dice, conjunto de capas superpuestas en diversos materiales para soportar el tránsito vehicular, ¿no? Es el tema que ustedes tienen. Pelo de agua, nivel cancelado, un conducto libre, pendiente, acá hay dos tipos de pendiente, ¿no? Una carretera, la pendiente longitudinal es la inclinación que tiene el conducto con respecto al eje longitudinal y pendiente transversal es la inclinación que tiene el conducto. Bueno, en este caso están poniendo conducto también lo podemos aplicar para carreteras, ¿no? Hay una pendiente longitudinal y hay una pendiente transversal, ¿no? Es perpendicular al eje. Otro concepto, periodo de retorno, dice periodo de retorno es un evento con una magnitudada, ¿no? Es el intérvalo de recurrencia promedio entre eventos que iguala o excede una magnitud específica. Acá en periodo de retorno se podría hablar bastante, ¿no? Pero el tema es de que ya la norma establece parámetros. Entonces es la ventaja de nuestra norma, ¿no? O sea, le dice, oye, para un sistema pequeño vas a utilizar 10 años, ¿no? Para un sistema mayor vas a utilizar 25 años. Ah, ok, no me preocupo, ¿no? Porque acá en el periodo de retorno entran varias variables, ¿no? Pueden entrar varias variables y, claro, si uno lo quiere calcular mejor y justificar mejor, ¿no? Este, hay que ver el riesgo, el tiempo de vida útil, de la estructura y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, también lo vemos, les voy a dar biografía al respecto. Precipitación, fenómeno atmosférico que consiste en el aporte de agua a la Tierra en forma de lluvia, lluvisma, nieve o granizo, claro. Esta precipitación es lo que nosotros debemos tener, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener registros de precipitación. ¿Qué pasa si no tenemos registros de precipitación? La norma nos da una salida que es, este, unas curvas que se han desarrollado cierto año, ahorita no me acuerdo, pero es el año, no sé, 1800, no, es las illas Senami-Uni, ¿no? Que se han hecho, los italianos, conjuntamente con un convenio con la Uni, con un convenio con Senami, han creado, este, han creado unos gráficos que, este, nos dan cierta precipitación. En el supuesto que no hay nada, ¿no? Pero se sobreentiende que tenemos que tener algo, ¿no? Siempre, siempre habrá algo, entonces. Ahí tenemos que manejar, ¿no? Ya les dije, la precipitación efectiva es la precipitación que no, no se retiene en la superficie terrestre y que poco se infiltra en el suelo, claro. La precipitación efectiva, ya le dije antes, es la precipitación que va a ser lo que llueve menos lo que ingresa al suelo, ¿no? Vamos a encontrar algunas cosas en la norma, medias, medias, complicadas, en vez de poner un sí, hay un no, hay una serie de cosas que no está bien, bien editada. Estas pondings son lagunas de retención que se están utilizando, sobre todo en otros países, ¿no? Sistemas, dice, de retención de agua y de lluvias para retardar su ingreso al sistema de drenaje existente a fin de no sobrecargarlo. ¿Qué sucede? Cuando viene un evento extremo, el gran problema del evento extremo es que es un caudal más importantísimo. Entonces, ese pico yo lo tengo que bajar porque ese pico de, digamos, de agua, ese pico de caudal, tengo que bajarlo. ¿Qué se hacen? Se hacen lagunas de retención, o sea, son cámaras, ¿no? Cámaras relativamente grandes que hacen que el agua ahí se llene y ese pico baje, ¿no? y salen de a poquito, o sea, con un caudal mucho menor. Entonces, de esa manera yo puedo controlar, digamos, inundaciones con eventos extremos, ¿no? Son los fondos, ¿no? Los fondos. Radier, bueno, este es un tema que no sé si lo conocerán, pero básicamente es, este, es una plataforma en concreto, ¿no? Disposición geométrica de formas de declives y niveles de fondo que impiden la obstrucción de la entrada y favorecen al ingreso del flujo de agua al sistema de drenaje. Este radier es este, se utiliza en los sumideros, o sea, yo tengo un sumidero, ¿no es cierto? Tengo un ingreso, pero le puedo poner, digamos, un, como una especie, digamos, de declive para que entre más rápido mi agua. Lo vamos a ver, hay un dibujito que se tiene del radier, ¿no? Son conceptos tal vez estos nuevos, ¿no? El bonding y el radier, ¿no? Utilizan en nuestro, es inglés, ¿no? Bueno, y nuestra norma pues lo utilizan, que vamos a hacer. Frasante, nivel de fondo terminado en conducto del sistema de drenaje. Esta rejilla, esta estructura de metal con aberturas generalmente de tamaño uniforme utilizadas para tener sólidos suspendidos o flotantes, ¿no? De aguas de lluvia o aguas residuales, ¿no? Dice que no permiten que tan disolíes, claro, hay un diámetro, lógicamente acá las arenas van a pasar pues indudablemente, mucho más los limos, ¿no? Solamente lo que se puede retener acá son las piedritas grandes, posiblemente unas maderas, cuestiones así, ¿no? Porque si no, este sería muy corto. Las rejillas serían muy cortitas, ¿no? Registro, dice estructura subterránea que permite el acceso desde la superficie a un conducto subterráneo continuo con el objetivo de revisarlo, conservar y reparar. Registro, ¿no? Claro, obviamente este registro tiene que tener una dimensión mínima para que pueda entrar una persona, ¿no? Para que pueda verlo. Y estos registros también están en función al diámetro de mi, a la sección de mi canal o al diámetro de mi tubería. Revestimiento, dice este recubrimiento de espesor variable que se coloca en la superficie interior de un conducto para estilación abrasiva de los materiales sólidos arrastrados por el agua y o neutralizar las acciones químicas de los ácidos y grasas que puedan contener los desechos acarreados por el agua. En algunos casos, bueno, con minerales de revestimiento y esto también mejora la conductibilidad hidráulica, ¿no? Porque el N, el N, digamos, la rugosidad va a mejorar, ¿no? sí es, pero acá está su concepto. Sardinela, ustedes ya saben lo que es la sardinela, es el borde de la vereda, ¿no? También se le conoce como solera, ¿no? Ajá. Sistemas de evacuación por gravedad, dice aquellos que descargan libremente al depósito de drenaje, ya sea natural o artificial, es el tema de evacuación por gravedad. Es el que usualmente uno quiere hacer, ¿no? Todo lo que es por gravedad, pero bueno, hay veces hay situaciones en las que se tiene que utilizar bombeo por ciertas... Sumidero es lo que dijimos, ¿no? Estructura destinada a la captación en las aguas de lluvia localizados generalmente antes de las esquinas con el objeto de interceptar las aguas antes de la zona de tránsito de los peatones. Generalmente están concentrados a los buzones de infección, ¿no? Acá vamos a ver si hay varios tipos de sumidero, ¿no? Entonces la norma nos dice que hay varios tipos de sumidero. Hay sumideros localizados, hay sumideros pequeños, grandes, ya vamos a ver en ese momento, ¿no? Pero vamos a evaluarlos, hay otros tipos de sumidero que no están en la norma que yo les voy a dar algunos gráficos en autoconso. ¿Bien? Tiempos de concentración, bueno, este tiempo de concentración es definido como el tiempo requerido para que una gota de agua, miren, dice caída, caída en el extremo más arriesgado de la cuenca, fluya hasta los primeros sumideros y de allí a través de los conductos hasta el punto considerado. Claro, ¿no? Es el tiempo de concentración, o sea, es un tiempo relativamente ideal, ¿no? En el cual uno más o menos tiene que calcular de mi cuenca el sitio más extremo ahí cae esa gotita y cuánto tiempo demora en llegar a mi zona de evacuación final, ¿no? Pero acá ya me está diciendo que hay dos etapas, ¿no? Hay una etapa en el cual este, es de la zona más, digamos, el punto más lejano de la cuenca hasta mi sumidero, ese es un punto y desde el sumidero tiene que ir a una evacuación final, son dos tiempos en realidad, ¿no? Son dos tiempos que se tienen que considerar en los tiempos de concentración, ¿no? Ah, mi justo acá está diciendo, el tiempo de concentración se divide en dos partes, el tiempo de entrada y el tiempo de fluencia, o sea, el tiempo de entrada, como les digo, es desde la zona más alejada de mi cuenca hasta el sumidero y otro es desde el sumidero porque ya tengo un conducto, pues tengo una tubería o tengo un canal hasta, digamos, hasta mi punto de evacuación final, ¿no? Por eso hay dos tiempos. Ah, inclusive lo dice acá, miren, el tiempo de entrada es el tono de energía para que comience el flujo de agua de lluvia sobre el terreno, desde el punto más alejado hasta los sitios de admisión, sean ellos sumideros o pocas de torrenta. El tiempo de fluencia es el tiempo necesario para que el agua recorra los conductos desde el sitio de admisión hasta la sección considerada. Bueno, sitio de admisión hasta el punto de evacuación, ¿no? Acá podrían haber puesto punto de evacuación. Las tuberías ranuradas, estas son tuberías de metal con aberturas en la parte superior para permitir la entrada de las aguas. Esto también es un concepto malo porque las tuberías no necesariamente son de metal, son de PVC. Entonces, ¿qué sucede? Es una tubería, simplemente es una tubería que tiene una ranura en la parte superior. Nada más. Esto, digamos, nosotros lo hemos empleado en el diseño del estadio de Puno. Entonces, en el estadio de Puno, como no se puede poner sardineles, nada de eso, es una tubería que tiene una ranura hacia arriba y por ahí ingresa, ¿no? Entonces, uno camina por ahí y solamente ve una pequeña abertura. Pero acá, bueno, nuestra norma, lastimosamente, nuestra norma y ustedes ya saben también de que nuestra norma puede escribir ahí veces fronteras, acá debería ser, puede ser PVC, puede ser metal, puede ser lo que sea. Bueno, velocidad de autolimpieza es la velocidad de flujo mínima requerida que garantice el arrastre hidráulico de los materiales sólidos en el conducto evitando su sedimentación. Claro, y vamos a ver que la norma establece esa velocidad como 0.9 metros por segundo, ¿no? Qué fácil para la norma, ¿no? O sea, para la norma establece esa velocidad y qué pasa pues si te sale a ti 0.5, 0.4, ¿no? Entonces, este, claro, la norma te da pues casos ideales, ¿no? Le debería más bien al contrario la norma establecer cuando hay los problemas, ¿no? Y no pues cuando todo es bonito, ¿no? Bueno, la vereda, ya ustedes saben, senda cuyo nivel está encima de la calzada y se usa para el tránsito de peatones. Se le denomina también como ya la vereda ya no entra en el diseño mismo hidráulico de una revolución. Vías, calle, cuando toda la calzada limitada por los sardineles se convierte en un canal. Miren, acá está, ¿no? O sea, mira, la calle, la calle es un canal, jóvenes, o sea, lastimosamente uno dice que es una calle y una calle solamente es para que recorran autos, no es así. La calle ya tiene que ser un canal en sí, ¿no es cierto? Tiene que ser un canal de tal manera que va a jugar la justicia. Cuando toda la calzada limitada por los sardineles, se acuerdan las sardineles que está, ¿no? Se convierte en un canal que se utiliza para evacuar las aguas pluviales. Excepcionalmente, bien, inclusive acá, excepcionalmente puede incluir las veredas, ¿no? Claro, pero ya entró el agua a la casa, ¿no? Pero, jóvenes, entonces una calle no solamente es una vía de circulación de autos, sino también es un canal, ¿ya? Es un canal. Entonces, dicho esto, ya conocemos algún concepto, vamos a empezar a ver algunas cosas en detalle.